hola hola cómo están gracias por estar conmigo una vez más hoy tengo muchísimo que compartirles estaremos haciendo la reseña o el review de las cositas que me ha enviado temo le invito a visitar temo.com o bajar la aplicación en su celular que ahí hay cosas para el hogar decoración para la limpieza para el auto mejor dicho de todo un poquito entonces empecemos vamos a empezar con estas toallas de microfibra estas yo las estuve utilizando para secar lo que son los baños áreas altas pongo un palito y voy pasando saben que me encanta es utilizar esta clase de toallas porque absorben muy muy bien el agua entonces siempre lo voy a estar dejando los precios a un ladito este es muy muy finito como por ejemplo limpiar debajo de la estufa debajo de la nevera esas partes finitas aquí también pedí lo que son estos encendedores pedí tres entonces vienen aquí les dejo los diferentes colores los precios también son recargables recuerde utilizar el código de descuento aquí en pantalla también le dejo el mismo aquí también perdí una cuchilla buenísimo a mí me gusta estos para trabajar lo que son las estufas esas áreas difíciles siempre aquí le voy a estar poniendo un ejemplo más o menos como yo las utilizo siempre le he dicho hágase amiga de las cuchillas porque esto no solamente nos sirve para limpiar por ejemplo las estufas sino muchas áreas más aquí también pedí un cepillo me encantó este ya les hice la reseña también en el vídeo pasado lo estoy utilizando para limpiar la cocina me gusta esta parte porque son áreas finitas y viene como con un degradé entonces funciona muy muy bien aquí también vamos con este limpiador de las escamas del pescado o el limpiador de él para limpiar el pescado mire facilito aquí al ladito le dejo una seña más o menos un vídeo corto para que vea el uso que le puede dar aquí también estuve pidiendo esta pinza es una pinza pequeña muy muy buena tiene silicón por un lado y pues bueno se siente de buena calidad también aquí pedí son dos de estos que pedí para el el ajo para aplastar el ajo cuando que estamos mejor dicho nosotros utilizamos así mire aquí le dejo también un vídeo económico 2.89 aquí esto me encantó si usted me sigue desde hace tiempito sabe que me encanta todo lo que sea en madera y mire esta tacita entonces me dije lo voy a pedir para limpiar el sarro del inodoro cuando se hace esas líneas amarillas alrededor de él mismo estas piedras y ya las he pedido ya las he utilizado aquí está empezando a hacer esa línea amarilla le voy a dar una pequeña demostración siento que aquí en el vídeo no sé no se mira al 100% esa línea amarilla pero más o menos así es como yo las utilizo esta es como la tercera vez que estoy pidiendo estas piedras porque son muy muy buenas las remojo un poquito y voy pasando no tenga miedo que no raye también que estuve pidiendo estos me gustan mucho para lavar los trapitos de la limpieza cuando están bastante sucios yo los utilizo para lavar y pongo mire así pongo los trapitos y luego pongo las bolitas luego pongo el jabón prendo la máquina y dejo que las bolitas hagan su trabajo excelente para toda clase de ropa muy muy sucia ahora este estuve pidiendo para limpiar las ventanas esos filitos difíciles que muchas veces se nos hace casi imposible entonces éste viene con dos piezas diríamos como que dos en uno con ese rabito mire fácil de meter por todas esas esquinitas delgadas me encantan yo trabajo limpiando las ventanas con este cepillo que es súper súper finito esas cerdas bien finitas y llega a esas partes bien delgaditas aquí les estoy dejando una pequeña demostración como yo lo utilizo y esta parte pues para esas pequeñas áreas también que a lo mejor necesita un poquito más de fuerza luego pedí aquí también estos termos para la lonchera nosotros trabajamos llevando la lonchera nosotros como sabe usted limpiamos casas llevamos la lonchera entonces para mantener fresquito nuestros alimentos ahora que va a ser calorcito buenísimo viene con una cucharita y se pone en la tapa y listo esto me encantó esta idea 10 de 10 mire una hojita simplemente le ponemos en el inodoro y pasamos con el cepillo y listo solamente ponemos así y está buenísimo este vienen de en hojitas de 30 y de 100 facilito para mantener allí a la mano y hacer la limpieza también aquí estuve pidiendo estas cucharas no la calidad está excelente aquí le dejo el precio al lado y también le dejo una toma un poquito más cerca para que usted pueda apreciar las mismas también en un poco más pequeñas más grande de todas las dimensiones y usted quiere pedirlas esto también es un 10 de 10 estas botellas mire estas yo las había visto ya antes es como que un poquito más grande de la palma de mi mano pero usted si va a la aplicación en temun.com o baja la aplicación en su celular usted puede mirar ahí dejan la descripción de cada botella yo lo estuve utilizando para poner mi aromatizante y listo pedí viene en un cd4 así es que tengo para muchas cosas también viene este mire este es un pedido aparte está esta pieza pieza que está buenísima también hice mi aromatizante y voy a poner un poquito en la toalla para que el baño quede oliendo rico aquí estuve pidiendo un despertador una larga para el cuarto de la niña aquí al lado le dejo una fotito para que usted mire más o menos como es viene con un espejo viene con una luz buenísimo me encantó este aparte que es económico y tiene su cable también recuerde que cada cosa viene con las instrucciones y el uso ahora estuve pidiendo esta mini 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 aspiradora para pasar el para hacer un paso en el carro ya que comemos en el carro y entonces siempre las miguitas están por ahí pero como estuve haciendo el vídeo quise aquí demostrarles un poquito que aspira bastante bien aquí mire los pelitos como lo absorbe facilito no estaba tan sucio eso fácil es que no va a ver muy muy sucio pero sí sí absorbe lo que tiene que absorber aquí vamos con el siguiente este es buenísimo cuando lo vi dije si lo tengo que pedir porque necesito para esas áreas altas 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 mire qué grande es este sacudidores de plumero para esas áreas altísimas que hay en las casas al menos yo tengo algunas casas que son así de altas buenísimo es súper súper largo también pedí estos para guardar lo que son la cebolla el ajo y también el tomate y por acá el limón buenísimos en la otra anterior compra yo ya había pedido uno para la cebolla pero volví a pedir otro más porque quería regalar esto quiero regalar ya que me encantó entonces está buenísimo mire le doy un ejemplo aquí por ejemplo corte un limón la mitad del limón que me sobra lo dejo ahí para que se mantenga fresco recuerde que aquí en pantalla le dejo los métodos de pago el código descuento todo lo que usted quiera saber en la cajita de descripción este es un 100 de 100 muchísimas me han preguntado acerca de este ya que subí un vídeo en instagram y en facebook enseñándoles cuánto limpio esto mire cuánto pelo estaba ahí metido wow hasta yo me dije que esto es buenísimo y por lo que cuesta no no usted se va a enamorar de esto es súper finito para esas áreas bien delgaditas y mire cuánto pelo cuánta suciedad sacó ahora vamos con este pelador picador como lo quiera llamar usted económico y bueno esto lo compré para la niña ya que ella cocina mucho en la casa este de las empanadas yo tenía otra expectativa sentí pensaba que iba a ser un poquito más grande pero siento que va a ser su trabajo para hacer empanadas bien pequeñitas viene en un set de dos al menos a mí me mandaron dos entonces ahí le dejo también lo que es una foto y aquí están estos embudos cuestan 98 centavos el paquete de dos vienen colores y se hacen así de pequeñitos me encantó también este para tomar o hacer el té si usted me sigue de hace tiempo sabe que este es uno de mis favoritos no me puede faltar para todos los días 78 centavos aquí le dejo el precio también y este la niña me había dicho mami pide 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 porque yo quiero hacer mi cafecito con la crema y pues entonces le pedí aún no lo hacemos la prueba así es que cuando lo hagamos la prueba le digo qué tal y esta cocinita no le he hecho la prueba pero según las reseñas los reviews dicen que está buenísima aquí le dejo una foto para que mire los usos de la misma espero que este vídeo le haya gustado si llegó hasta el final déjenos un corazoncito allí en los comentarios no olvide regalarnos un dedito arriba también le invito a seguirme por mis redes sociales instagram y facebook me encuentra como sandy elizabeth muchísimas gracias nos vemos prontito también no se olvide mirar los dos vídeos que le dejo aquí en pantalla bye bye